Mi línea es muy clásica, es muy tradicional. Generalmente trabajo mucho con... Bueno, estoy muy en contacto y sigo mucho a María Garay, que nos hemos encontrado en varios encuentros. Soy una admiradora también de Lolita Torres en todo lo que es el manejo vocal y el tono. Hay influencias de muchísimos artistas. Siempre que me tocan las entrevistas no me puedo acordar, pero hay una artista viejísima que hizo... Hay un CD de Frente al Mar que canta tango y que papá me dice que tengo el mismo tono, así que generalmente saco algunas obras de ella. Bueno, estudio realmente uno que hace con esto, escucha. Pero realmente me decidí a cantar tango porque es algo muy pasional, muy personal y cada uno lo siente. Lo que vos podés tomar a lo mejor es algunas técnicas, algunas formas de expresar algún fraseo. Pero realmente si yo canto tango, lo canto porque... Canto como lo siento, como lo vivo en ese momento. Siempre hablo que para mí el escenario es como el artista. Yo ahí vivo otra realidad. Puedes decir, yo puedo estar enferma, puedo estar mal, subo al escenario y mi vida es otra y mi comunicación con la gente también es otra. Realmente me cruzo en la calle y la gente no me reconoce. Pero ¿por qué? Porque realmente que considero y respeto mucho al público. Entonces digo, bueno, cuando el escenario es una cosa completamente distinta y hay una entrega total. Y bueno, y en la localidad un referente que me apoya y que generalmente hemos trabajado muchísimo juntas es Norma Hernández. que con ella, bueno, trabajo muchísimo porque es fraseo. Ustedes la conocen y saben que es una cantante de tango importante y con años de experiencia. Entonces, bueno, con ella estoy trabajando bastante. Igualmente tengo algunos profesores de canto, pero tengo en Mendoza, Buenos Aires, cuando voy de vacaciones. Y gracias a Dios hemos encontrado una profesora de canto en la localidad, Susana Peralta. Ella estuvo trabajando también en la Escuela de Valeria Lynch. Así que bueno, esa es una gran noticia, yo creo, que para la localidad y para todos aquellos que están intentando empezar una carrera porque es lindo cantar, todos podemos cantar, pero para que sea permanente y que no se te arruine la voz, tiene que existir algún pequeño trabajo. No te digo mejor de lectura musical, porque yo no sé leer música, ni ser un eximio, intérprete, pero sí cuidar la herramienta de trabajo que es la voz. Y bueno, para que dure muchos años, realmente la técnica es muy, muy importante. Mira que yo tengo ya 56 años y bueno, y sigo trabajando como si fuera la primera vez. O sea, para mí es lo más importante que tengo. Para cualquier interesado que quiera contratar de tu actividad, del servicio y que el espectáculo, más que nada, que vos podés brindar, ¿a dónde lo puede hacer? Mira, mi teléfono, mi celular es 02966-6256-94. Igual tengo una página de Face que dice Silvia Toranza Cantante, y bueno, mi dirección, generalmente los que me vean, generalmente si me conocen, pueden hacerlo directamente acá en el barrio San Benito.